¿Qué pasa con Víctor Vázquez? O sea, por pagar un día después, ¿verdad? Bueno, eso no debe ser igual. Eso no debe tener mucha relevancia. Víctor, y hay mucha gente y esto van a seguir esperando durante todo el día, ¿verdad? Por supuesto, Oscar, porque viene gente de diferentes lugares, no solamente de Luque y de Asunción. Me encontré con algunas personas que me comentaban que vienen de San Lorenzo y de Fernando también. Señor, ¿usted de dónde viene? De Luque. ¿De Luque? De Luque. ¿A qué hora llegó? A cinco y media. ¿Y le tocó la fila mucho, muy atrás o no? Ahora. Ahora. Ahora estoy mucho atrás. ¿Cómo? Una cuadra alrededor. Sí, toda la manzana. Toda la manzana, una cuadra. Y va a tener que esperar. Y voy a esperar. Por estúpido, porque estuve creyendo de que tengo habilitación Asunción. Se dice que se pagaba por terminación de la chapa. Pero terminó, había o sea, no funcionó. Ese había sido. Y bueno, vamos a esperar que corra rápido esta fila hoy, ¿no? Ojalá. Esta lluvia. Hoy juega Paraguay. Vamos a ponerle buena onda. Buena onda por el tiempo. A mal tiempo. A mal tiempo, buena cara. Muy bien. El señor hizo un sincericidio. No, no, no. Muy fuerte. Gracias, Víctor. Dale. Por nada lluviosa. Sí.